Nostradamus Michel de Nostradamus nos dijo varias profecías que debemos temer para este año, pero ¿cuáles son las tres profecías más impactantes? ¿Cuáles son precisamente las tres predicciones de Nostradamus más temidas y que deberán suceder muy pronto? Al menos 6.338 profecías son las que él dejó escritas en las Cuartetas de las Centurias. Nostradamus ya había predicho 7 cosas impactantes para el año 2021, pero se han revisado algunas de estas profecías y no se consideran tan impactantes como las que el día de hoy les voy a presentar. Así que pónganse cómodos por esto que a continuación van a escuchar las tres predicciones de Nostradamus más temidas para este año y que obviamente están a punto de ocurrir. Todos nosotros las debemos observar y debemos pasar por ellas. Yo soy el Caminante Astral, comenzamos. La primera cosa terrible que deberá suceder en este año es la siguiente. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar, muertos por despecho. En un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, un monstruo pestilente. El grande no será más. Todo el mundo se acabará. Este texto, para muchos profetas y para muchos creyentes del mismo, representa a la intensa continuidad de la pandemia actual del coronavirus, la cual ha modificado para siempre a todo el mundo tal cual lo conocíamos. Sin embargo, algunas personas creen que una nueva pandemia renacerá incluso mucho peor de la actual pandemia del coronavirus, la cual podrá azotar completamente a la humanidad y dejar muchas marcas. Según los escritos de Nostradamus, los acontecimientos mundiales afectarán a todo el mundo, pero una crisis económica bastante fuerte que nunca se ha visto debido a la reestructuración del orden mundial, golpearía principalmente a los países de tercer mundo, modificando para siempre la forma de vivir de sus habitantes. De cumplirse estos escritos del adivino, la crisis económica mundial y la falta de recursos causada por este fenómeno natural se va a desencadenar de una hambruna sin precedentes a nivel mundial. Cabe mencionar que en el programa mundial de alimentos, ganadores del premio Nobel de la Paz 2020 ya advirtieron que se avecina una hambruna a nivel catastrófico. La predicción de Nostradamus dice lo siguiente, luego de que haya pasado un gran problema para la humanidad, otra crisis más grande vendrá, lluvia, sangre, leche, hambruna, metal y más plaga. Se lee en los escritos del profeta. El vidente también predijo un terremoto devastador que azotará el continente americano. Se cree que destruirá California y que será ocasionado por la famosa falla de San Andrés. Sin embargo, este supuesto gran terremoto se viene especulando desde hace muchos años atrás por varias personas dedicadas a la adivinación. Y es una posibilidad latente pero imposible de predecir, según varios científicos. El profeta advirtió a la confirmación del nuevo anticristo, quien según de la profecía es un personaje conocido a nivel mundial, quien vendría a desencadenar una batalla ideológica que hará caer a naciones y culturas enteras, las cuales generarían un panorama devastador para todos los seres humanos. Pero se trataría de el fin del mundo tal cual lo conocemos. ¿Cuáles son las tres predicciones más temibles de Nostradamus? La primera, la hambruna mundial. La segunda, el renacimiento de una nueva enfermedad o el nacimiento de algo que los seres humanos vamos a temer durante al menos 10 años. Y la tercera, el nacimiento o la anunciación completa del nuevo anticristo. Esta anunciación se confirmará mediante los medios de comunicación. Todos nosotros tendremos mucho que temer. Si quieres conocer más acerca de lo que va a pasar durante todos estos meses, si quieres saber más sobre lo que va a suceder durante este año, te invito a que te suscribas en este momento a tu comunidad del Caminante Astral. Revisa mi video anterior de las trágicas profecías de Baba Vanga y las trágicas profecías de Nostradamus para que sepas lo que va a suceder. Te invito a que te suscribas a mi canal secundario Security PC Oficial y por supuesto que sigas todas las notificaciones de este canal. Por lo cual, te pido que actives la campana de notificaciones para que seas el primero en ver el material que estoy subiendo a mi canal. Te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Me despido de todos ustedes. Les envío muchos saludos y un fuerte abrazo. Yo soy el Caminante Astral. Hasta la próxima.